amigos y amigos son las 4 de la mañana acá estamos muy de madrugadita en el aeropuerto internacional del salvador vamos a volar en esta ocasión hasta minneapolis minnesota así que aquí están unas imágenes del aeropuerto internacional del salvador y vamos a ir hasta minneapolis minnesota muchas gracias por ver este vídeo por manita y los Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video